El bebé va a tener sus primeros cuidados de atención porque llega en su estado, llega, digamos, en un estado de hipotermia y recibe los primeros, la primera situación de salud, llega con la atención en el área de neonatología. Bueno, ahí interviene el servicio local de promoción y protección de los derechos del niño para hacer las primeras intervenciones. El niño va a estar en dicha institución hasta que se encuentre en buen estado de salud y se dé el alta. Y es ahí cuando la pediatra que atendía al bebé da el alta, considera que ya está dado el alta, es cuando se ponen en contacto conmigo, la jefa del servicio zonal de Tenkelauken, solicitándome la posibilidad de que ese bebé pudiera venir a una familia que nosotros tenemos acá en Rivadavia, el programa de familias solidarias. ¿Por qué? Porque no hay familia biológica y debía quedarse en el hospital, que no es el ambiente adecuado para su crecimiento y para los cuidados necesarios que requiere un bebé en estos primeros días. Y si no, el otro lugar alternativo era el hogar convivencial que ellos tenían ahí en Pehuajó. Pero haciendo una evaluación del caso, consideramos toda la gente que trabajamos con niños, de que al no estar con su familia de origen, pudiera estar integrado, cuidado, contenido y protegido dentro del grupo familiar que son las familias solidarias. Y lo que es de destacar es que acá en la región, por eso es la comunicación que hacen hacia la dirección de niñez del municipio de Rivadavia, es que en la región no hay otro municipio que lleve adelante este programa. Por eso hace la conexión en el servicio zonal para que este bebé pudiera venir acá a Rivadavia al cuidado de estas familias hasta que se solucione su proceso judicial. Las familias solidarias es un programa que está enmarcado en la ley 13.298, es un programa que lanza el organismo de niñez provincial y es un programa donde son familias que contienen, cuidan y protegen a niños de manera temporaria, ¿sí? Por un lapso no mayor de un año. Y el requisito principal que tienen estas familias es que no pueden estar inscriptas en el listado de adoptantes del juzgado de familia, ¿sí? Estas familias saben cuál es el objetivo del programa y cuál es el fin. El objetivo es cuidar a aquellos niños que no puedan estar con su familia. Y en este caso es que este niño se encontró en abandono, no se encuentra familia biológica y va a estar con ellos hasta que se resuelva su situación judicial, que se debe esperar 45 días para ver si aparece algún familiar biológico, que eso ya es un caso que lo llevará adelante la justicia y luego si no se abre en un proceso de adopción. Pero el programa de familia solidaria consiste en contener y cuidar a niños que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o en riesgo por un tiempo no mayor a un año, pero saben de que no es para que se queden en adopción. Después su situación se resuelve dentro de un proceso judicial, pero es temporariamente que se encuentran bajo el cuidado de esa familia solidaria.